Bienvenidos a la primera clase virtual del workshop de Workana de cómo lanzar y tener tu emprendimiento listo en tres días. Vamos a dar comienzo a esta primera clase, que es un poquito más una introducción y contarles un poco cómo va a ser todo esto. Ahora esperen un poco que les comparto la pantalla y ya damos comienzo a este workshop. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, es justamente eso, ¿no? Lo que queremos que tengan y que se lleven de este workshop es que vean la manera y lo fácil que es lanzar un emprendimiento en tan poco tiempo. Y lo que decimos, tal vez no crean que lo que estamos diciendo es que van a empezar a ganar mucho dinero en tres días, eso no es lo que estamos estableciendo acá, sino que se puede tener listo el emprendimiento y funcionando y empezando a facturar en solo ese tiempo, en tres días. Así que les vamos a contar un poco qué es lo que tienen que hacer para que puedan lanzarlo. Bueno, el workshop tiene el primer día, que es cómo tener ideas de negocio. Esto es para que los que todavía no tienen su idea lista, yo soy de los que todo el tiempo está pensando cosas para hacer, ideas para emprender y cosas del estilo. Pero darle forma a esa idea es un trabajo. O sea, no es algo que se hace de un día para otro. Y la mejor forma es trabajar la idea. O sea, yo puedo pensar en hacer un servicio de delivery para mi ciudad, que sea a través de internet y que le dé un servicio de entrega a todos los restaurantes de mi ciudad. Pero si esa idea no la empiezo a dar forma, no la empiezo a consultar con gente que sabe de la industria y con expertos, seguramente no tome la forma y la calidad que debe tener para que sea un negocio. Entonces, vamos a ayudarles a que tengan esas ideas y a que le den forma. En el segundo día vamos a validar si estas ideas tienen potencial. O sea, luego de que le vamos dando forma y vamos avanzando, tenemos que ver si esta idea puede convertirse en un negocio poderoso que nos deje desarrollarlo y hacerlo crecer en el tiempo. Y el tercer día es el día más práctico de todos, que es arrancar el emprendimiento y que empiece a funcionar. Bueno, entonces primero definamos qué es un emprendimiento de alto potencial. Es algo que se puede empezar rápido, o sea, no tenemos que dar muchas vueltas para que comience, sino que podemos darle forma y arrancarlo rápidamente. No requiere una alta inversión. Muchos emprendimientos obviamente van a requerir muchísimo dinero, desde, no sé, si ustedes me dicen, Guille, quiero hacer, para mí es un muy buen negocio construir una autopista entre mi ciudad y la ciudad capital de mi país. Yo les voy a decir, bueno, tal vez sea un buen negocio, pero tiene muchísimas barreras y necesita de muchísimo dinero. Aunque el ejemplo que doy es absurdo, se aplica a muchas de las ideas que tenemos. Entonces tenemos que buscar ideas que sean realizables por nosotros, dentro de nuestro contexto, y dentro de ese contexto trabajarlas, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que un negocio se puede hacer con cero dinero. Nunca se hace un negocio con cero dinero. Mínimo se invierte el tiempo y el tiempo, nuestro tiempo vale algo, siempre. Porque podríamos, ese tiempo que estamos dedicando a nuestro negocio, se puede dedicar a otra cosa, desde ser empleado en una empresa, ¿no? Y yo gano dinero mientras trabajo. Entonces, ya invertir tiempo es poner dinero dentro de algo. Pero además, aunque decimos que baja la inversión, no decimos tampoco que no hay que invertir por encima del tiempo que le dedicamos, sino que tenemos que saber que cuanto mejor y más podamos darle a ese negocio la posibilidad de crecer y desarrollarse, es mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que lograr es saber qué tan poquito dinero tengo que meter para lograr el mayor rendimiento. Y vamos a ver ejemplos de desarrollarlo en una página web, de poner un logotipo con un diseñador profesional, de utilizar diferentes canales de marketing, de invertir en diferentes canales de marketing, como Google, como Facebook, o en canales offline. Esas son formas de invertir en nuestro negocio, que aunque van a estar acotadas, según el negocio que hagamos, es importante que tomemos la decisión de en dónde poner nuestro dinero. Y lo tercero, es analizar si este emprendimiento tiene posibilidad de crecer, ¿no? Que es, que tenga lugar y momento para desarrollarse. Si yo digo que estoy viviendo en San Pablo o en Ciudad de México o en Buenos Aires y quiero hacer un servicio muy similar a lo que hace Uber hoy, es muy probable que no tenga muchas posibilidades de crecer, porque ya en el comienzo estoy compitiendo con una empresa gigante como Uber, que además está compitiendo en un mercado súper regulado y difícil, que es el mercado del transporte particular de pasajeros. Entonces, ya esa idea, la posibilidad de crecimiento que tiene, es complicada. Entonces lo que tenemos que tratar de discernir cuando tenemos ideas de negocios es, si realmente voy a poder desarrollarla y darle forma y hacerla crecer. Entonces repetimos, el emprendimiento de alto potencial tiene que poder arrancar muy rápido, tiene que tener una inversión inicial relativamente baja, y la inversión que elijamos hacer tiene que ser apuntada correctamente, y tiene que tener posibilidad de crecimiento. Bueno, pasemos al tema del día de hoy, que es cómo tener ideas de emprendimiento. Así que, lo primero que tienen que saber es que cualquier persona puede tener ideas y ganas de emprender. O sea, cualquier persona que quiera realmente emprender puede tener ideas. A veces lo que me pasa es que algunas personas se nos acercan y nos preguntan, y nos quieren decir, bueno, es que quiero ser emprendedor y quiero trabajar, y me gusta cómo ustedes han emprendido en Workana, y le digo, bueno, qué genial, contame tu idea, y tal vez no me quieren contar la idea. Porque les da miedo que les roben la idea. Y la verdad que las únicas ideas que se pueden robar son esas ideas que no se trabajaron. Entonces, si yo la única idea que tuve fue tener un local de pizza, donde la persona puede entrar y hacerse su propia pizza, eligiendo sus ingredientes y hasta amasando su propia masa, y esa es la idea y ya está, ¿verdad? Sí, esa idea te la pueden robar. Porque si no hiciste más que eso, que pensar en lo básico de la idea, eso no tiene mucho valor y es fácilmente robable, porque alguien que lo escucha ya tiene lo mismo que vos. Pero si yo tengo la idea de hacer este local de pizzas, y averiguo cómo está el mercado de pizzas en mi ciudad, y averiguo con maestros pizzeros si se puede hacer, si se le puede dar a una persona común la posibilidad de hacer su propia pizza. ¿Qué ingredientes puedo incluir en el menú? Y empiezo a trabajar todas esas opciones, eso es muy difícil de robar. Aunque se lo cuente a alguien y demás, si yo vengo trabajando en la idea y pensando en las posibilidades y analizando lugares y viendo qué opciones tiene, eso ya es muy difícil de robar. Entonces, no tengan miedo de compartir su idea, porque si la están trabajando, no se las pueden robar. A lo sumo les pueden robar la idea básica, y eso no vale mucho. No crean que tener una idea vale tanto. Lo que más vale sobre una idea es empezar a trabajarla. Hay que estar motivado y estar decidido. Y esto está muy asociado a lo que les decía antes. Si yo soy alguien que tiene ideas todo el tiempo de negocios, pero lo único que hago es tenerlas y no las trabajo, no estoy muy motivado a emprender. Lo que demuestra que alguien tiene motivación seria en emprender es que empieza a trabajar esas ideas y tiene muchas ganas de hacerlo. Entonces, estoy decidido que quiero hacerlo y estoy motivado. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y lo consulto y voy y vengo y trabajo y veo posibilidades y hago números y hago unas pruebas propias en mi casa de lo que voy a vender. Eso demuestra la motivación. Y la verdad, como decía antes, no es complicado tener ideas. Tenerlas es algo que no lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, tal vez, darle forma. Pero bueno, hoy lo que vamos a aprender es cómo tenerles esas ideas y cómo analizarlas. Entonces, vamos a darles un método práctico, muy rápido y fácil de entender para que estas ideas tomen la forma correcta. Y por lo menos puedan descartarlas las que no son tan buenas y se queden con las que tienen más posibilidades. Así que, la mejor manera de tener ideas de emprendimientos es, y vamos a continuar un poco más antes, le vamos a pasar una fórmula que no falla. Esto, nosotros en Workana tenemos alrededor de más de 20.000 proyectos por mes que se publican. Y puedo decirles que un cuarto, un tercio de esos proyectos son ideas de emprendimientos. Así que es algo importante el porcentaje de emprendedores que usan Workana para construir su negocio. Y hablando con ellos y haciendo, hacemos bastantes encuestas y demás, por ahí vinimos con esta pequeña fórmula. Tenemos que encontrar un problema, o sea, no tenemos que pensar en qué negocio quiero hacer, sino tenemos que vivir en nuestra vida y pensar qué cosas nos molestan, qué problema tenemos todos los días. Y a ese problema ver qué le puede resolver. A veces, cosas que nos molestan, o que son un problema para nuestro día a día, o para el día a día de otros, tienen una solución. Pero es importante también saber reconocer qué soluciones son malas. Porque a veces la solución existente es mala. En el caso de Workana, por ejemplo, nosotros creemos que hoy, con la revolución que hubo en Internet, y la revolución cultural que trae la generación nueva, los millennials, se puede trabajar remotamente como si estuviéramos en una oficina. Entonces, creemos que la nueva forma de trabajar es la forma que queremos, la mayoría, y que podemos, gracias a Internet, a cómo está desarrollado Internet hoy, ¿no? Entonces, el problema es que las compañías y las empresas todavía no llegaron a ese momento. Y nosotros queremos proveerle una solución a las empresas que están teniendo problemas para contratar personas de gran talento en sus ciudades. Entonces, les estamos diciendo, vengan, en Workana tenemos acceso a talento, vas a tener que aceptar que no esté al lado tuyo, pero te damos herramientas para que confíes en que esa persona está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Entonces, encontramos un problema, que es que las empresas no pueden contratar fácilmente personas, y que los freelancers o los profesionales no pueden trabajar de manera remota desde su hogar, o viajando, o como sea, y unimos esas dos partes y le damos una solución. Eso es un poco lo que ocurre. Entonces, yendo a la historia y no tanto al ejemplo práctico que di recién, Workana surge un poco por esa causa, ¿no? Nosotros, con mi socio Tomás y Fernando, veníamos trabajando ideas de negocios y empezamos a utilizar una plataforma que se llamaba Odesk, que era muy parecida a Workana, hoy tiene otro nombre. Y en esa plataforma contratábamos personas para que nos ayudaran a hacer análisis de negocios e investigación. Así podíamos discernir entre diferentes potenciales ideas de negocio para hacer. Y nos maravillaba lo que obteníamos. Y en una de esas, mi socio Tomás, su hijo mayor, cumplía un año en ese momento, y decidió usar Odesk para algo personal, que era hacer un video para el cumpleaños de su hijo, con un editor de videos de Filipinas, creo. Y ese video salió súper bien y nos encantó y quedamos bastante contentos y nos dimos cuenta que la idea de negocio era excelente porque, o sea, que esto que ofrecía Odesk era lo que nos gustaba. No solamente porque veíamos un negocio ahí, sino porque veíamos que nuestra región, Latinoamérica, no estaba comprendida entre las plataformas que ya existían en el mundo. Y también porque a nosotros como personas nos encantaba el mercado, ¿no? De poder cambiar la forma en que la gente trabaja, sobre todo en nuestra región, que es Latinoamérica. Y bueno, empezamos a investigar el modelo y a trabajar la idea, que es lo que le decía recién. Y encontramos una manera de resolver ese problema que se estaba dando ya también en Latinoamérica para los habitantes de nuestra región, ¿no? Y así con eso nace Workana. Y también tenemos ejemplos de otras empresas que han venido a resolver problemas. Airbnb, si no lo conocen, es una plataforma en donde la gente puede alquilar habitaciones o departamentos o casas a otra gente. O sea, es como que yo alquilo mi casa para que alguien más se quede cuando yo no estoy en mi casa, o alquilo una habitación dentro de mi casa. Y lo que me permite es, el problema que resuelve es que el acceso al hotel a veces es caro, es costoso, y que del otro lado hay gente que tiene espacio ocioso en su hogar, o a veces no utiliza su hogar, y lo quiere alquilar. Entonces ese activo que tienen que está sin utilizar, lo pueden hacer trabajar para ellos y ganar un dinero extra, en momentos donde tal vez es necesario para esa familia. Entonces Airbnb surge con eso. Uber descubrió que uno de los activos menos utilizados por nosotros, los seres humanos, es el auto, el coche. Y más o menos se utiliza el 4% del tiempo. Así que dijo, bueno, tal vez quieras usar tu auto para ganar dinero. Y le ofrece a la gente de manejar, para ofrecer su auto como si fuera un taxi. Y bueno, el éxito se vio solo porque hay mucha gente que quiere trabajar y generar una renda extra con ese activo que tenía parado. Y del otro lado, hay mucha gente que no estaba conforme con el servicio de transporte particular de su ciudad, el taxi. Y en Uber, al ser tan fácil todo, porque ofrece métodos de pago automáticos, porque lo pido desde el celular, las personas empezaron a elegirlo para usarlo. Mercado Libre, conocidos por todos nosotros en Latinoamérica. Es un sublugar donde yo puedo comprar y vender cualquier cosa que tenga en mi hogar, inmuebles, hasta inmuebles. Y también, ¿no? Resuelve el problema de que cualquier, o sea, democratiza la posibilidad de venderle algo a otra gente, ¿no? Y Warby Parker es una empresa un poco más nueva. Es una empresa donde yo puedo comprar lentes y anteojos para recetados. Y lo que ellos te permiten es elegir 5 a través de internet, 5 pares que te interesen. Te los mandan a tu casa esos 5 pares y los podés probar por 5 días. Y el que te guste, o los que te gusten, te los podés quedar y el resto los devuelves por correo. Entonces, es una muy buena manera de resolver el problema de vender lentes a través de internet, ¿no? Que siempre necesitamos probarnos a ver cómo nos queda. Así que, estas 4 empresas encontraron un problema y encontraron también la solución. Bueno, y acá les quiero contar un tip. Es sobre esto, ¿no? Sobre este método. Cómo encontrar esos problemas. Entonces, pensemos en algo que nos falta en nuestra vida diaria o que no funciona y que te gustaría tener. Entonces, piensen, tranquilos. No tiene que ser ahora. Sino que vayan a caminar, den una vuelta, hablen con otros, conversen, lean, naveguen internet y van a ver que las ideas van a empezar a surgir. Bueno, ¿están listos para tener ideas? Creo que con todo lo que estamos viendo los va a ayudar. Pero, acá tenemos un ejercicio. Piensen en una idea de algún emprendimiento que resuelva efectivamente un problema. Y mañana, en la segunda clase, les vamos a contar cómo validar si esa idea tiene o no potencial. Así que, lamentablemente, van a tener que esperar un poco. Pero creo que tener la idea va a llevar un poco de tiempo. Así que, no hay límite de ideas. Lo mejor que pueden hacer es escribir todas las ideas que tengan e investigar un poco más las que más le interesen. Eso les va a llevar un poco de tiempo. Y cuando menos se den cuenta, van a estar viendo la segunda clase. Así que, los invito a ver mañana el segundo capítulo de nuestro workshop junto a Luis Davidovich, que es nuestro experto en emprendimiento en Workana. Fue un gusto tenerlos hoy y espero poder verlos en otro video más adelante. Saludos. Gracias.